¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal Memo Opina. En esta ocasión quiero que me acompañen a conocer a un político, pero como no soy ni Televisa ni TV Azteca, pues vamos a hacer una entrevista diferente, más dinámica, incluso lo quiero retar. Así que compáñenme a conocer al candidato Sergio Hernández. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien Memo, me gusta estar aquí en tu canal. La verdad es que me puedan conocer de otra manera. A mí me encanta realmente que me conozcan, porque de repente parece que los políticos y los diputados somos personas extraterrestres o inalcanzables. Y la verdad es que no, nos gusta también realmente ser personas normales. Eso es todo. Para iniciar, por mucha gente que a lo mejor todavía no te conoce, ¿Quién es Sergio Hernández? Soy diputado local actualmente. Busco la reelección por el Distrito 11 de Jalapa. Hace dos años que soy diputado y somos la primera generación de diputados en el país que vamos a aspirar a la reelección. Ok, bueno, creo que los jalapeños, incluso me incluyo yo, creo que a veces confundimos la función de lo que es un diputado, que es a lo que tú aspiras. Lo confundimos luego con lo que son las funciones del presidente, del gobernador, del presidente municipal. ¿Cuál es la función de un diputado? Claro, y eso es importantísimo. Fíjate que una de las personalidades más descalificadas en el país son los políticos. Y dentro de los políticos todavía los más son los diputados. El diputado tiene tres funciones, que es legislar, fiscalizar y gestionar. Si el día de mañana me dicen, ah, es que el diputado no hizo nada, no hizo mi calle, no me puso mi drenaje, eso es lo que debe hacer el ayuntamiento. No un diputado, un diputado legisla en favor de los ciudadanos. Logremos aprobar o bajar multas, aprobamos descuentos para discapacitados, reformamos todas las leyes que nos rigen como sociedad. Quien las ejecuta es el poder judicial, el poder ejecutivo, son ellos a quienes se le acreditan los logros de los diputados. Pero sí hacemos, sí hacemos muchísimas cosas. Ya cambiando, pasando ya de lo serio que queríamos la presentación, un lugar que nos recomiende a los jalapeños y a mí para ir a comer, aquí, aquí en Jalapa. Ajá, pues sí tengo muchos, la verdad es que soy muy experto en eso. Chipola es un lugar que está extraordinario. Si quieren, por ejemplo, tacos, buenos tacos de la calle, tengo los tacos en Jardines de Jalapa o más tacos en Repsamen, también son muy buenos, los tacos de tripe y los tacos de bistec en cebollado, son riquísimos. Si quieren más gourmet, también Badiros es un buen restaurante, es un restaurante donde hay cortes, donde hay buen vino. Los hot dogs de Murillo Vidal, los hot dogs de la Cruz de la Misión. O sea, tenemos realmente cosas muy buenas para comer en Jalapa y recomendaría absolutamente todo. Sí, mándenme un inbox y me dicen, a ver, recomiéndame algo como para esta ocasión, porque me sé muchísimos lugares de Jalapa para pasar una buena comida, una buena cena o hasta un buen desayuno. Por ejemplo, las amiguitas en las trangas. Perfecto, bueno, pues aquí está Memo Pina y acá está ya parece ser que Sergio recomienda, porque tiene varios conocimientos de varios lugares. Y bueno, si no estuvieras en la política, ¿en qué otra profesión hubieras querido destacar? Haz de cuenta que la política no existe. Fíjate que me gustaría ser doctor. Doctor o chef. Porque me encanta realmente ayudar a la gente y realmente tener la curia para coser una herida, para limpiarla, es algo que me llama la atención. Y chef también sería, porque me encanta cocinar. No tengo ningún estudio en cocina. Todo ha sido de manera empírica a través de lo que he aprendido a mi mamá, mi abuela, mis tíos. Los fines de semana cocino en mi casa. No manches, Sergio, qué rica te quedaron las jaivas enchilpalladas. Entonces, que hasta se chupa los dedos, esa es la sensación más padre de poder cocinar. Entonces, yo creo que sería chef. Oye, ¿no te gustaría haber sido también instructor de baile? Porque por ahí me han contado que te gusta bailar, que es parte. Incluso por ahí, en edición, a ver si me ponen ahí un video donde el zoom batón. Por ahí te vimos bailar, creo que se hizo viral ahí en tu Facebook. Cuéntame eso, ¿te gusta bailar? Sí, fíjate que me gusta y lo aprendí ya tarde. O sea, porque realmente no sabía que traía el ritmo. No es que lo haya aprendido o que haya ido a clases, sino que descubrí que sí sabía bailar ya como a los 17 años, porque antes allá en mi pueblo iba como que a los bailes y por más que intentaba yo salir a bailar, me daba pena. Yo decía, no, es que yo no sé bailar y hoy me encanta bailar. Perfecto. Bueno, siguiendo la línea sobre la música, por ahí me contaron que, tú me vas a afirmar o no, que te gusta tu género favorito, ¿es la banda? Yo creo que soy versátil, pero sí la banda me gusta mucho. Me gusta la MS, me gusta el recodo, pero soy versátil. También me gusta el rock, también me gusta la salsa, me gusta la cumbia, me gustan los géneros combinados, o sea, me gusta hasta el reggaetón, pero creo que es algo para cada ocasión. Si un día quiero levantarme lámina, pues órale una música electrónica y reggaetón que me gusta. Si un día quiero estar aquí en la convivencia y pensar en cosas bonitas de amor, pues échame una banda. Te voy a retar a que canten la canción de la banda MS, que me parece que por ahí me comentaron que te la sabes, solo con verte, ¿es así? ¿si te la sabes? Sí, sí me la sé, pero no sé, creo que canto mal. Me gusta cantar, pero canto muy mal. Porque la verdad, es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar. Eres lo mejor, que me ha pasado, por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar. Perfecto, perfecto. Creo que no canta nada mal, pero... No, 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 no. Pero no, lo tengo en la política, ¿no? Pasemos a una parte seria que quiero tocar, que es sobre la inseguridad. Realmente te toco un caso, tendrá como dos meses, asaltaron a mi hermano, a las 10 de la mañana, le quitaron su mochila, le quitaron su celular. ¿Cuál es tu propuesta sobre la inseguridad? ¿Cómo quieres combatir la inseguridad aquí en Jalapa? Si nosotros garantizamos un buen salario, garantizamos buenas prestaciones, becas para sus hijos, una vivienda, y el policía se siente realmente satisfecho para que su familia viva feliz, va a estar del lado de la familia, y por ende del lado de los ciudadanos. Entonces necesitamos garantizar esas condiciones, pero no solamente hacer buenos policías, sino suficientes policías. 5 mil elementos en el Estado, ¿cuándo deberíamos de tener 15 mil? Perfecto, bueno, pues ya pasaste la prueba de la parte seria, ¿no? Algo que me interesaba que hay en la inseguridad, ya quedó creo que también claro para los jalapeños. Volvamos otra vez un poquito ya a algo más relajado. ¿Qué prefieres, series o películas? Me encantan las series. Bueno, a ver, recomienda una serie. Ah, bueno, pues mi favorita es de Juego de Tronos, estamos esperando ya ahorita, en julio sale la nueva temporada, para que podamos ver cómo llegó el invierno a Game of Thrones. A ver, como funcionario, ¿cuál es la peor situación que ha vivido? Así la más manchada, la más así que de veras cause controversia. Siendo sincero, no hay problema, aquí la gente aguanta. Este, de repente si sale alguna persona medio radical a decir, ay, o sea, pues va uno con respeto a darle sus propuestas, y como que empiezan a gritarte, a hacerse señas, así, pues digo, al final de cuentas, respetamos todas las ideologías, y si yo no soy de un partido, pues respetas nada más, y no dices nada, pero no insultas, ni haces dedos, ni nada, y hay gente que sí es radical en ese sentido, y si de repente te la refresca. Bueno, pues ahí no ha sido tan grave, otros candidatos sí se las ha visto muy fuerte, pero bueno, ya que vimos que no eres malo cantando, quiero volver a retarte, pero ahora en compañía mía, en que nos echemos un dueto aquí con Sergio Hernández, con Memo Pina, la canción tan afamada ahorita que está por la serie de Luis Miguel, ¿Culpable o no? Mínteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso, que parezca el amor, necesito quererte, culpable o no. Eso es todo Sergio, creo que no hicimos más, después ver el video ya te diré, gracias producción, gracias a todo. Bueno, pasemos a una parte donde es dinámica, que a todos los candidatos se la hacen, por ahí causó controversia a una persona, pero no lo voy a mencionar, es el juego de te digo una palabra, y tú me respondes la primera que se te ocurra, ¿ok? Venga, ¿Estás listo? Duarte Corrupción Reggaetón Sexy Amlo Retraso Memopina Divertido Yunes Cambio Jalapa Se marchita, lamentablemente Huitláhuac Ignorante Himán Poder Godín Yo Sergio Sergio Diputado Perfecto, muy bien, buenas respuestas, ¿no? Bueno, Sergio, pues ya llegamos a la conclusión de la entrevista, ahora sí como en el debate te voy a dar 30 segundos para que le digas a la gente lo que tú quieras. Pues a todos los invito a que me conozcan, sigan mis redes sociales, Sergio Hernández Hernández, Sergio H.H. Pan en Twitter, Sergio H.H. Pan en Facebook, Sergio H.H. Pan en Instagram, para que vean el trabajo, un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, si contrasten el cambio que sí de resultados y lo que no. Bueno, llevamos tres elecciones donde gana Jalapa Morena y los jalapeños no tenemos ningún beneficio. Por eso quiero pedirles su confianza para que voten por el cambio que sí de resultados. Sergio Hernández va a ser la voz de los jalapeños para que juntos vayamos a exigir que en Jalapa se hagan las cosas como se deben. Bueno, pues aclarar que aquí yo les facilité la información de un candidato, también los invito a que vayan y busquen información de los otros candidatos para que obviamente comparen las propuestas, lo que han hecho, lo que no han hecho, la trayectoria que tienen, para que este primero de julio voten por la mejor opción. Yo ya les presenté aquí a Sergio Hernández, ustedes van a decidir. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por prestarte este tipo de entrevista. No cualquier candidato y político se presta para estos rollos de relajo y pues no, creo que tú lo hiciste muy bien, mira, hasta que cantamos y lo hiciste bastante bien. Y bueno, pues no despedirme sin antes decirles que se suscriban a mi canal de YouTube, Memo Opina, aquí abajo le pican y déjenme comentarios negativos o positivos para Sergio Hernández, yo se los haré llegar porque todos los días se aprende, la verdad. Y bueno, pues esto fue Memo Opina. ¿Y tú? ¿Qué opinas?